hola hermosa gente de youtube miren voy a hacer un repelente para moscos zancudos como le llamen porque hay un montón ahorita está el calorón para acá donde vivo y abre una la puerta para que salga el calor de la casa y se meten un montón de zancudos ya en la tardecita y es que atrás de la casa tengo árboles y plantas y ahí viven ellos debajo de las hojitas de los árboles se meten a resguardar del calor y en cuanto abren a la puerta van para adentro pero ellos hay mucha gente que me que me ha tocado este escuchar que piensa que nacen de los árboles los zancudos pero les digo no ellos no nacen de los árboles nacen de de los maromeros que se hacen en las aguas estancadas y este y como por aquí la mayoría este hay hay lugares donde todavía tiran mucha agua en la calle y siempre hay un chorreadero de agua por ahí corriendo y hay charcos apestosos y salen pues salen de ahí los zancudos más la agua que uno recicla en trastes por ahí y se descuida uno y luego luego se le hacen los zancudos los maromeros entonces este este repelente yo ya lo hice una vez y está súper súper bueno miren yo le pongo para un litro de de este de alcohol le pongo tres la rayadura de tres limones ya lo rayé miren y le pongo media cucharadita de clavo de olor y la principal es la citronela miren bueno los tres son principales verdad este esta es la citronela no sé si la conozcan y si no pues busquen la por ahí en la información huele tiene un olor agradable que entre el limón limón y puso alguna hierbita no sé cómo decirles pero si huele huele delicioso y pues yo lo que hago es este retacar una botella de estas de al litro miren esta es ahí les voy a explicar yo antes usaba siempre puro alcohol del 96 pero sale carito entonces empecé a comprar la tona ya miren yo estas las tengo llenas de tengo una de árnica una de eucalipto una de este ya no me acuerdo qué es voy a ver si lo reconozco es esta tiene romero este este es de hueso de aguacate miren hace un rato lo lo rellene porque estaba a la mitad y ya me había acabado casi su su este su alcohol entonces dije pues le voy a echar más alcohol pero como tenía un buen hueco todavía pique más más hueso de aguacate y lo medio tritura y se lo eche más que me corte cuando lo estaba haciendo bien no se allí ven se me resbaló el se me resbaló el hueso de aguacate quizás casi me llevo el pedazo me salió sangrita pero lo lave rápido y trate de pegar el cuero pero como ahorita he estado la mojándome las manos este me había puesto un curita y se y se remojó y pues ya se me lo quite pero este se va a curar y ahí aprovecha y lecha alcohol de de ese de de hueso de aguacate y este yo lo que hago estas yo las uso para dolores para dolores de espalda loro dolores de articulaciones y este y miren yo antes compraba siempre tonaya pero descubrí que el alcohol el de este el mezcalito pero que también es destilado de caña tienen que fijarse que diga y miran ahí dice licor de caña y la tona ya también dice eso miren licor de caña y ésta decía que trae 24 por ciento de alcohol y ésta trae miren empecé a comprar este porque dice que trae 28 por ciento pero resulta que pues ya nos ya nos estafaron y ya le bajaron los grados miren éste lo compré apenas y ya trae 24 miren pero pues ni modo pero igual lo uso porque sale económico está costando ahorita la botellita aquí en méxico 35 90 36 pesos en los supermercados en la licor y así ha de estar más cara y éste pero cuando yo empecé a comprar la tona ya costaba 18 90 el litro ya les hubiese un lado el doble y éste pero pues ya ni modo y les digo yo retaco mi botellita de hierbitas y éste pero primero le voy a echar al fondo las las cascaritas y los clavitos y lo dejan macerar mínimo bueno si ya les urge que ya ya les recontra urge este se puede usar de un día para otro con un día bien suelta pero funciona más entre más tiempo lo deje más más va soltando más va soltando y éste y los zancudos salen huyendo como si les enseñara uno el diablo y éste yo lo que hago es que le lo a lo preparo y si ya me urge pues si voy agarrando voy agarrando pero de preferencia mínimo 20 días y y éste y ya está súper concentrado pero si lo dejan 40 días que es lo lo preferente mucho mejor y voy a pasar miren ya ya leche todo abajo al fondo del clavito y las las cascaritas tenía poquitos y ya voy a abrirla que no puedo con un mono ya la abrí vamos a vaciar traten de que quede bien tapadita la hierbita y de ahí les digo van agarrando y se lo ponen en un atomizador y este con el tiempo la hierbita va a bajar porque la va a pilincar el la va a pilincar el alcohol y va a bajar de se va a bajar pues entonces ustedes cuando quieran volver a hacer no necesitan tirarle esa hierbita allí le agregan más hierba nueva más cáscara de limón más clavitos y este y lo vuelven a llenar de alcohol a les iba a decir que tiene que ser bueno para el repelente san codos no hay problema pero si es para si están haciendo una maceración para dolores musculares y de articulaciones tiene que ser a fuerza de alcohol de caña este es de caña pero de pocos grados y el y el este y el del 96 yo no se lo recomiendo porque si esto dolor para dolores y lo tienen que aplicar en su cuerpo el cuerpo absorbe acuérdense y entonces absorbe mucho alcohol que no es bebible en cambio este yo sé que es para los de por ocho de este alcohol pero de que se vayan a aplicar alguna col alcohol que no es etílico y no se debe beber a que se aplique en este que es destilado de caña pues yo pienso que está mucho mejor aunque pues es poquito son 24 grados de alcohol y lo demás debe de ser agua o algún pues si lo que lo que la industria le pone pues agua me imagino y este pero no no les daña como el alcohol etílico si es para aplicarlo a las articulaciones y a su cuerpo pero si es para como para este repelente san codos pues si ahí se pueden usar cualquiera yo de todas maneras uso de este porque porque este está económico aún así aunque ya cuesta 36 pesos pues se me hace más económico que el otro porque el otro fíjense el otra vez ya mérito traía uno del 96 y 100 pesos y dije no a menos que se le eche pues se le agregue agua porque yo he visto que personas si le echan agua le echan que 20 de alcohol o 40 de alcohol y lo demás de agua y dije pues en ese caso me llevo este que ya viene listo además de que huele rico no tiene mal mal olor el este este mezcal bueno no es mezcal es alcohol de caña además de que huele bien este pues yo prefiero este bueno me despido espero que les guste mi vídeo saludos a todos adiós y todo